Fanavet presenta la sección salud Si su niña tiene desarrollo del botón mamario antes de los 8 años tenga mucho cuidado. Esta es una señal de que existe una enfermedad asociada y una pubertad temprana o precoz. Entonces siempre que hay una pubertad precoz hay que estudiar a la niña y se estudia ahora en forma integral desde los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque puede ser que la mamá también haya tenido una pubertad temprana o una pubertad precoz y que haya tenido menstruaciones a una edad temprana. Entonces podría ser que nada más sea un patrón hereditario familiar y que no haya ninguna enfermedad de fondo. Pero en ocasiones sí hay enfermedades de fondo. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, condiciones importantes para la salud como son tumores de ovario, quistes de ovario, pueden ser problemas a nivel de la pipitaria, pero es una glándula que está en el cerebro que es la que se encarga de iniciar los impulsos hormonales. Entonces si hay alguna lesión en el cerebro que esté irritando la glándula pituitaria puede aparecer una liberación temprana de hormonas sexuales y entonces esta niña tener una pubertad precoz. Una causa benigna que lleva a esta condición es la obesidad, principalmente cuando se acercan a los 8 años. El exceso de peso, digamos, per se siempre es un factor de riesgo para desencadenar una pubertad precoz. El exceso de tejido adiposo produce cambios hormonales que hacen que con más frecuencia las niñas inicie pubertad a una edad más temprana. Y es, digamos, todavía más riesgoso si es la ganancia de peso excesiva en los años cercanos a los años de inicio de pubertad. Entonces siempre hay que vigilar en las curvas de crecimiento, en las consultas de pediatría general, de medicina general, la ganancia de peso. Tiene que ser apropiada y tratar de evitar excesos de ganancia de peso en niñitas de 5, 6, 7, 8 años. Porque es un factor de riesgo para iniciar una pubertad en forma temprana o precoz. Consejos para los padres. Si la niña experimenta una pubertad precoz y no se trata, podría experimentar cambios psicológicos. Tienen dificultad de adaptarse porque experimentan cambios en la pubertad. Cuando no se trata la pubertad precoz o menstruación repetitiva, el desarrollo de la niña se verá comprometido. Esto en casos severos. El tratamiento para la pubertad precoz, simple, sencillo, es tratamiento hormonal. Por lo regular damos tratamiento hormonal durante cierto tiempo, pero la mayoría de las veces damos tratamiento hormonal durante toda la época de vida de ellos. Y buscando que tengan un sistema hormonal regulado y tengan su menstruación a las épocas que debe tenerlo, sin trastorno. Aunque después, a la hora del adulto, cuando la paciente pasa de la adolescencia al adulto, sí puede tener problemas de fertilización también. El desarrollo de la niña dependerá de ese inicio de la pobertad. Si usted como padre nota cambios como los mencionados, acuda al especialista. ¡Gracias!